La Asamblea Local del Partido Socialista de Marchena, junto a la Secretaría Provincial de LGTBI de su grupo y su máximo responsable, Pablo Morterero, pondrá en marcha en nuestra localidad un curso básico sobre diversidad sexual con el fin de sensibilizar a la población en la materia. Desde la Secretaría Provincial del PSOE de Sevilla se está organizando este tipo de cursos, una iniciativa nueva de este año en la que la agrupación local de Marchena hemos solicitado que se imparta este curso porque vemos muy positivo sobre todo la sensibilización y esa información sobre la diversidad sexual que desde hace ya muchos años es una realidad que tenemos en la sociedad y que poco a poco tenemos que convivir con ella. Pablo Morterero va a impartir la charla, él es el Secretario Provincial de LGTBI Sevilla y la verdad que tiene muchísimos conocimientos de una amplia experiencia en este tipo de cursos y de informaciones y creo que puede alimentar muchísimo la percepción desde otro punto de vista y que nos puede al final a nosotros sensibilizarnos en este tipo de ambiente y también que estamos teniendo muchísimos problemas con discriminación, muchos delitos de odio que estamos hoy en día sufriendo en nuestra sociedad y creo que es algo que deberíamos ir la mayoría de gente para informarnos y sensibilizarnos sobre todo al respecto y de lo que se están haciendo las agrupaciones y las asociaciones LGTBI porque no deja de ser otra cosa que convivir y amar a quien quieres amar y sin molestar a nadie más. Entonces es simplemente que nos sensibilicemos en este curso. El curso tendrá lugar el próximo martes 25 de junio a las 8 de la tarde en la sede del partido en la calle Madre de Dios y se dirige a asociaciones y colectivos así como a personas individuales de todas las edades. Será el martes 25 a las 8 de la tarde en la sede del PSOE en la calle Madre de Dios y animo por favor e insisto a la gente que vaya porque la verdad que muchas veces lo dejamos apartado de estos temas y creo que es algo muy importante que lo tenemos hoy en día en todas las casas y si no es en todas las casas, en todas las familias y tenemos que ser conscientes de ello y apoyar porque al final depende mucho la felicidad de la gente ya no solo por tema de agresión ni al final que te hagan bullying por ese tema ni tal sino que también porque va más allá y al final no deja de ser el respeto entre unos y otros y que tus hijos, tus nietos, tus primos, tus padres vivan felices como son que son personas que quieren a otras personas o que se sienten de una manera o de otra y simplemente el respeto y recalcar que por favor la asistencia va a ser un curso muy productivo y os animo a que vengáis. Está enfocado a todo tipo de personas, jóvenes, adolescentes, niños incluso también que en los colegios está trabajando también el tipo de familias, todo tipo de familias, mayores, aquí esto es el abanico desde que naces hasta que mueres, ese abanico de personas. Animo también por favor a las asociaciones, les llamo y les aclamo para que vayan también, que apoyen también este tipo de iniciativas para que se vayan haciendo muchísimas más ya no solo con el colectivo LGTBI sino con todos los colectivos que necesitan el apoyo y la concienciación de la sociedad en general.